Un lugar ha sobrepasado las expectativas de muchos, pues se ha catalogado como uno de los lugares más misteriosos que ha logrado desconcertar a varios científicos y ha aterrorizado a los espectadores más cínicos que existen. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo decimos a continuación. La historia de un viejo rancho que ha causado gran sensación en el mundo del misterio. Se trata del Skinwalker Ranch, un lugar de lo más extraño que ha logrado poner en duda a los expertos científicos, un lugar que va más allá que el Área 51 y el Expediente X. De acuerdo con la información proporcionada a través del portal de History, este rancho se extiende por más de 500 acres del norte de Utah, situada en una región que es mejor conocida como la Cuenca de Junta. Dicha área ha estado rodeada de rumores sobre sucesos extraños que han ocurrido. Según el medio citado, esto ha ocurrido desde la aparición de los primeros misioneros españoles. Según a las palabras que el periodista George Knack dio para History, la zona ha sido el sitio de una actividad paranormal simplemente increíble. OVNIs, Sasquatch, mutilaciones de ganado, manifestaciones psíquicas, lo que sea, los residentes aquí lo han visto. Skinwalker Ranch atrajo la atención de manera nacional por primera vez a mediados de la década de los 90, cuando la familia Sherman lo adquirió en 1994, pues cada supuesto suceso que ocurría en dicha área lo compartían con los diferentes medios locales de aquel entonces. A los pocos días de que Terry y Gwen Sherman se establecieron en la casa de campo de ensueños para la pareja, quedaron totalmente sorprendidos al ver a un animal temible, por lo que pensaron que se trataba de algún lobo o un coyote. Pero este estaba acechando el corral del ganado. Luego de que tomara un ternero, el dueño tomó una pistola y luego un rifle para dispararle a la misteriosa criatura. Pese a que el extraño animal logró ser golpeado por las balas de ambas armas de fuego, este no parecía estar herido y simplemente se alejó entre los arbustos de Skinwalker Ranch. En el portal de History se señaló que esa criatura dejó un olor muy similar a la carne podrida, mismo que duró tiempo en el terreno de los Sherman. Conforme pasaba el tiempo, las personas que visitaban el misterioso rancho aseguraban el haber visto bestias no identificables moviéndose en el bosque y emitiendo rugidos, pero eso no fue todo. Después de un tiempo se comenzaban a ver las luces flotando y zumbando en el cielo, incluidos grandes círculos naranjas y esferas azules, que volaban por encima del Skinwalker Ranch. Lo más inquietante que llegó a ocurrir en ese rancho, fue que los animales del ganado comenzaron a morir de formas muy grotescas, pues aparentemente algunos perros fueron incinerados durante la noche, mientras que las vacas fueron encontradas desmembradas y sin corazón, provocando que científicos y personas expertas en lo paranormal comenzaran a realizar diversas investigaciones. mismas que hasta el día de hoy siguen sin resolver.